Hola pinches puercas, hijas de la b***a, ¿cómo están? ¿Me vale b***jódanse? Hoy estoy aquí yo a la de a huevo, porque el otro p***dejo pues está haciéndose p***dejo, picándose el ano en el baño, bajo la regadera, porque pues está deprimida la p***a. Y por eso estoy yo aquí, para que me vengan a mamar a la b***a, bola de idiotas. Pues solo vengo a quejarme de su p***a revolución o de su p***a independencia ficticia, pinches indios están más esclavizados que la ch***a da. Yo pues soy europea, entonces me vale b***a, se portenme si quieren, al fin ya me quiero largar a la b***a de aquí, sáquenme a la ch***a. Pues bueno, como les decía, vengo a quejarme de sus tradiciones inventadas, y en esta ocasión hablaremos del 15 de septiembre, el día de la independencia mexicana, y pues sí, les voy a decir 7 cosas que me cagan de sus chismes y de sus mitomanías de la b***a. Número 1, me cagan los cuetes, y digo al principio que me cagan los cuetes, porque pues es lo que más me caga, en estas pinches fechas me caga, me caga, me caga. Y es que qué gana con estar ahí como p***itos tronando cuetes en la calle, nada más están ahí contaminando con toda la basura que deja, y el combustible que queman, asustando a los perritos y gatitos de las casas, y callejeros, no m***a. Y lo peor es que luego andan ahí como p***itos, ¡Ay, mi mano! ¡Me cagé la mano! ¡Me cagé un huevo de caderniz y no sé cómo, pero me explotó la mano! Y pues ahí van los papás todos preocupados, porque el niño todo chairo tiene la mano floreada a la b***a. ¡Ah, pero no es culpa del niño, es culpa del pinche cuete que seguramente tenía la mecha corta! Que pinche cuete nos servía, o que pinche vendedor de cuetes la vamos a demandar por vender cuetes clandestinamente, aunque yo, siendo un adulto, con mi propio dinero compré clandestinamente cuetes, los cuales son ilegales, y se los di a mi hijo de nueve años que aún no sabe ni lavarse la cola, pero la culpa es del p***o que vende cuetes clandestinamente. Número dos, ¡Me caga la pinche gente que utiliza objetos para hacer más pinche escandaloso el p*** mundo! Si de por sí la Ciudad de México todo el tiempo y en todos lados hay un p*** de ruido, imagínese todavía todo el pinche ruido de todos los carros, de la gente hablando, gritando, y todavía se compran sus matracas y sus cornetas, y los cuetes y los niños llorando, y los perros ladrando y la música de banda y los balazos y tu jefa gimiendo y sus nalgas aplaudiendo. Número tres, la comida, y no es que no me guste la comida mexicana, la gastronomía mexicana es la más deliciosa en todo el mundo, y quien no esté de acuerdo conmigo se puede ir directamente a chingar a su p***o. Me caga la comida porque es tan deliciosa las tostadas, el pozole, los tacos, los sopes gorditas, quesadillas y un chingo de cosas más. Y no puedes tragar de todo porque te llenas rápido, engordas como la ching***a. Será muy deliciosa la comida, pero todo es grasas y calorías, y una tiene que cuidar pues su figura de espampanante, ¿no? No mames jefa, pues si ya sabe que mis tacos de suadero doble con queso y triple tortilla van sin grasa. Y lo peor de todo es que como todo es delicioso, pues tienes que probar poquito para poder probar de todo, pero te llenas rápido y no te queda de otra pues que seguir tragando. Número cuatro, y esto es más que cagarme, me entristece, y es que no sé si ya lo notaron, no sé si ya se dieron cuenta, pero es el último año en que nuestro señor, nuestro patrón, nuestro jefe, el mero mero, el jefe de jefes, es la última vez que mi Lord Peña dará el grito. Qué lástima si ese güey ambientaba bien cabrón el zócalo capitalino. Número cinco, el pinche tío que siempre se pone pero. Ese pinche tío que no hay fiesta donde no se ponga hasta la madre, y en esta fecha más porque es el día perfecto para tomar tequila y ponerse hasta el huevo. Ese pinche tío que termina tirado en el suelo, todo vomitado, cagado, que nada más hace pasar vergüenzas a sus hijos y esposa, si es que tiene, si no porque pues ya lo dejaron por pinche borracho asqueroso. Número seis, que ese día todos son bien pinches patrióticos, ¿no? Ahí andan todos en el Face publicando fotos de sus jetas culeras, rayadas con pinche crayola tricolor, poniendo, este es mi país, este es mi México, y pendejadas de ese tipo, y no falta la pinche vieja que enseña el culo, ah, pero pone frases como, te llevo en mi sangre, te llevo en mi corazón, mi México lindo y querido. Ah, pero no fueran otros días porque ahí sí, me dueles México, pinche país culero, corrupto, pinche presidente estúpido que tenemos, yo por eso ya me voy del país, y pura pinche mamá. Número siete, ya para acabar con esta pinche mierda, porque ya me tiene harto, ni siquiera los puedo ver a ustedes, pero ya me tienen hasta la mierda bola de pendejos, y es que, pues no hay número siete amigos, porque todo en México es una mierda. Así como, todo en este canal de cagada, ya me tienen hasta la p*** madre, ya me voy a la chingada. No se crean pendejos, no hay número siete, porque en realidad, México y sus tradiciones son muy hermosas, son muy bellas, son muy lindas, yo las amo, así como yo los amo a todos ustedes, que a veces pues me desesperan, pinches idiotas, y me cuesta trabajo demostrar lo que siento, porque pues soy una persona muy insegura, a la cual han dañado demasiado, y ya no confío en nadie, pero, pero, pues en ustedes sí confío, porque yo sé, que ustedes, son una bola de pendejos, pero nunca me van a fallar, los amo, hijos de la verga, son unos idiotas, yo los amo un chingo, aunque sean unos pendejos, y pues ya me voy a la vida, pinches putos. Frick Show Frick Show